¡Llamas, entran en la luz! ¡Llamas, entran en la luz! Chicos, la idea es que me puedan... ¡Basta, por favor, chicos! A ver, no los reuní en el Zoom para que estén los cuatro discutiendo como... como señoritas. Eh... No, bueno, en realidad yo los reuní para que podamos armar entre todos una muy buena despedida de soltero de Nacho. ¿No? Que aportemos ideas, ¿no? Bueno, yo creo que esta reunión es exclusivamente para los históricos del Centro Camas porque hay gente que está hace diez minutos, diez minutos y medio en el lugar y no tiene ningún derecho a opinar. Bueno, en el caso de que lo digan por mí, quiero aclarar que a Nacho Camas lo conozco hace mucho más tiempo que a varias de las personas que están aquí presentes. De modo tal que diría que... si no te gusta, te puedo decir, pero ir en serio. Ir y no volver y afrontar las consecuencias. Aponemos un poco el tema. Manuel, me tengo que ir. Sí, mejor. Sí, Pedro Pedraza tiene que cuidar a la señora. Porque si no la atienden... Hay un dicho que dice el que tiene una tienda, que la cuide bien. El que no la atienda, la puede perder. La puede perder, ¿verdad? Párenla, pero párenla a los cuatro, chicos, por favor. ¿No me entienden? A ver, quiero ideas. Aportemos ideas. Eh, concentrémonos de verdad con el propósito. A mí ya me ocurrió que podemos empezar viendo unas pelis. No está mal la película, pero es algo muy común. Aparte, enseguida yo sé que a Angelo le va a venir sueño. Le va a agarrar sueño y todos nosotros vamos a sentir sueño. ¿Qué le parece una cosa mejor? Una embarcación, un barco. Como si fuera una réplica de la Santa María de la Pinta o la Niña. Cualquiera de ellas. A bordo del mismo. Mujeres ligeras de cascos, listas para usar, como si fuera un buffet froide. Bebidas. Hasta inclusive homosexuales. Eso corre por cuenta de cada uno. ¿Qué les parece? Algo que es más digno de nosotros. No sé, me, 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 no, no es una cosa así como que, que, pero me, me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. No creo que se ve muy caro. Ah, no, está barro, no, mirá. Me río, no, está barro. No, no, fíjame, mirá. ¿En dónde se te ocurre hacer esto? Que Nacho es un tipo que limpió su imagen y ahora la querés asociar. ¿Cómo se ve que lo conocés? Me río, ¿cómo se ve que lo conocés? No sé, nada. Yo propongo una bacanal, una comilona, en un parripollo donde hay muy buenos descuentos. Déjate, déjate. Vayamos a algo seguro, ¿eh? Vayamos a algo seguro. Vaya. ¿Sí? A ver, al fin alguien habló y dijo algo coherente. Perdón, perdón, Manuel, todavía no tiene ninguna idea. No me parece un tanto descabellado lo que acabas de decir, pero estamos con poco tiempo para armarlo. Sí, sí, puede costar un poco de dinero. No, yo conozco, yo conozco un cabarute, un cabarute de verdad, polenta, una cosa, una cosa importante ahí que podemos atender, atender a lo grosso. Buenas carnes, buen, 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 buen. Ahí, si quieren, vamos para ahí. Le damos de una, le damos de bomba. ¿Por qué? Sí, de ese caso, Olimpia, tuve el encuentro cercano, el encuentro carnada con Pedraza. ¿En serio? Bien, te felicito, debutaste, te entregaste, amiga querida, por fin era hora. Sí, sí. Contame cómo te fue, qué sentiste. Bueno, no sé qué decirte, porque no fue tan gran cosa, viste, no, no sentí mucho, no, 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 era esto. Viste, yo te dije, lo tenías idealizado, ese Pedraza, ese Pedraza tiene pinta de alfeñique. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Ahora que te iniciaste no te para nadie, Antonia. Sí. Yo sé lo que te digo, me juego lo que quieras que me, te van a empezar a llover los candidatos, uno y otro, y uno y otro. Bueno, yo te quiero contar algo, Olimpia. Cuéntame. Hay alguien que sí, que cada vez se me acerca más, y más, y más. Y ese alguien cada vez que se acerca, es como fuerte, y ese alguien se llama... ¡Chica! Ay, ya está, lo que me costó, lo que me costó sacarme a Debbie de encima para que le robamos la reunión de la despedida soltera de ella para que nos entere. Está bien, ¿qué le contaste? ¿Qué le dijiste? ¿Sabes qué le dijiste? Que teníamos una despedida soltera de otra amiga nuestra en común. Tú ve, ¿eh? Ay, qué hija de la sorpresa, qué, 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 qué brillante idea. No, 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 empecemos a tirar, a ver, cosas para la despedida. ¿Qué pasa con Shirley? ¿Dónde está Shirley? No, 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 Shirley me llamó, me dijo que tenía toda organizada, que nos quedemos, que nos tranquilemos. ¿Por qué no necesitas esperar acá para la reunión? ¿Por qué no me interrumpiste la charla que tenía con ella para decirme esto? ¿Viste a la reunión? ¿Querían que la llamen por teléfono? Por favor, la próxima vez, ¿puede ser? Bueno, no, ¿qué es tu caprino? Bueno, bueno. Bueno, yo decía, hice alguien. Sí, Analia. Hola, Beto. No, sí, obvio, tengo la autorización de mi mamá y de mi papá, por eso no te preocupes. Ahora lo único que quiero es probarme. Ah, ah, ¿escrita la autorización? No, sí, obvio, obvio, no hay problema. Dale, dale un besito. Chau, chau. ¡Me corta las piernas! No se dan cuenta el talento que tengo. ¡Haló, fili, liña linda! Luchi, Luchi, ¿tú ven? ¿Qué haces? ¿Me estabas escuchando? Eh, no, pero nada. Mamá. ¡Qué linda que está vos, eh! ¡Está brillante, está preciosa! ¿Qué me querés pedir? Luchi, ¿cómo que vos? ¿Por qué falas así? Yo soy tu mamá. Y si yo falo con vos, no es para pedir nada. Te conozco, mamá. Te conozco. Es la única relación madre-hija en la que la madre le demanda más a la hija. No lo puedo creer. Mas, Luchi Mila, você todo, todo o tempo está escarbando o pasado, o pasado, o pasado. Cuando ahí te abandonei a você. En esa época, a única cosa que eu precisaba era sexo duro y rock and roll. Mas eso ahí pasó, pasó. Tenemos que encargarnos acá do presente, presente absoluto, que contundente. A única cosa importante, o presente. Estás precisando al teléfono de mi abuelita Gloria. ¿El teléfono de mi abuela Gloria? É, a mãe da tua pai. No, mamá, estás loca, yo no te lo pienso dar. ¿Vos sabés cómo se pone papá con la abuela? Es insoportable, es estricta. No te lo voy a dar, lo lamento mucho. No, lamento mucho de él, porque si você me dá ese teléfono, eu falo con tu papá, y logro que él firme para que você choque fuchibó. Veo que a la contadora le cierran las cuentas. Con usted, Pedraza, llegamos a un resultado final, y creo que fui muy clara. Ah, Pedraza, Pedraza, ahora soy Pedraza. ¿Pero qué te pasa, Antonia? ¿Por qué me evitas? Te quería invitar hoy a la noche a una tratoría donde hay muy buen gluten. No me gusta el gluten, prefiero un asado de tira, unos tallarines, una pizza libre. Ah, cambiamos el menú. Sí, ¿sabés qué? ¿Querés que te llamen por tu nombre? Bueno, te llamo por tu nombre. ¿Sabés qué, Manuel? No quiero salir más con vos. No me patees, Antonia, te lo digo bien, no me patees. No te puedo sacar de la cabeza esos movimientos ondulatorios, pélvicos. Te lo dije, para mí no significó nada, para mí fue totalmente algo y... ¿La está molestando, arquitecta? Ah, bueno, estamos todos, llegó el pitufo gruñón de luto. No te tomes atribuciones que no te atribuyen, por favor. No, se equivoca. El señor se toma atribuciones que yo misma le di. Porque Coco me invitó a tomar un café, sí, y yo dije, bueno, vamos. Así que, ¿vamos? No, esto es de locos. La voy a llamar a Graciela, Graciela es la única. Es mi bálsamo, Grace. Grace, contestame. En este momento no estoy en casa. Déjame tu mensaje. Besos, Grace. Ah, pero cambió el contestador. Pero ahora todas me cuelgan la galleta. No miren, no miren, no miren. Les presento el vestido de casamiento de la familia Verón. Abriendo los ojos. ¡Qué lindo! ¿Pero qué, la brujita Verón se casó con eso, tía? Pero no, ¿nosotros qué somos? Mami, pero... Este vestido es el que usó la abuela Emilia. Usó la tía abuela Josefina. Y lo usó la bisabuela Narciso. Narciso. ¡Ay, la bisabuela Narciso! ¡No, por la bisabuela Narciso! ¡Ay, la bisabuela Narciso! ¿Qué, dime, la bisabuela Narciso? Sí, que siempre tenía problema de sisa, pobre. Ay, sí, todo era alta, ¿eh? Sí, pero no, no murió alta. Murió uno a diez, pobre sisa encogida. Ay, por la amputación. No, pero lo que pasa es que después usó piernas postizas. Pero parece que no se las podían sacar, tuvieron que serruchar. Por eso el cajón se vino chiquitín. Es igual, es injusto. Es injusto, amor. Y yo, yo, vos también tenés dos hijos, mamá. Y yo también merezco llevar un vestido de novia. ¿Cómo? No, me refiero, mi mujer merece llevar un vestido de novia. Pero, mamá, la mujer de él no tiene que llevar un vestido de novia de nuestra familia. Tiene que llevar un vestido de novia de la madre. Claro, porque si no, ¿qué le vamos a sacar el vestido de novia de la tía Perla? ¡Ay, la tía Perla! ¿Lo acordás del prolapso grandulón que tenía? Sí, porque a 270 kilos, a pesar, no le pudimos encontrar el cajón. La violamos en la King. Peor. Tuvieron que romper el saguán, porque era un saguán finito, de los viejos de antes. Decí que le agradeció, porque Federico, que tenía un camión muy grande, le hicieron un garage. Y podían meter el carro. Incluso anteriormente, los carros a caballo metieron en el saguán. ¿Y en el crematorio? Ay, el crematorio, qué horror. Qué humareda, por favor. Y sí, porque no entraban, no entraban. No, lo que pasa es que parece que tenía muchos gases, por eso se hace... Prendió rápido, se hizo... Prendió como... Bueno, bueno, ya pasó, ya pasó. Ay, el tío Cacho, ¿te acuerdas? Ay, el tío Cacho. Era un personaje, el tío Cacho. ¿Te acuerdas lo que le decías a la tía Perla? ¿Qué le decías? ¡Pará de comer, querés! ¡Di por lo cotado, te podemos pasar! ¡Te tenemos que saltar! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Era un tremendo! ¡Ay, qué rinchal! Sí, ¿te acuerdas que se hacía poner la venda para hacerle el amor? Se tapaba los ojos. Sí, también. Pero decían, me tienen que sacar el tacto, me tienen que sacar el tacto, porque no la quería tocar. Bueno, esto es para mi hija. Lo vas a ver vos y lo vas a disfrutar. Esto lo usó quién? Mami. ¡Ah! Lo hice yo del cuerpo. Llena de ilusión. Iba a tener unos hijos divinos y mirá lo que me dio la vida. ¡Ah! A ustedes. Bueno, hay que hacerle unos arreglitos, eso sí. Ajá. ¿Alguien conoce alguna...? Yo, yo tengo una amiga, mi mamá, mi mamá es amiga, es de alta, alta costura. Ay, que es... Ojo vos, ¿eh? ¿Qué hice? No le vas a poner el ojo a la amiga de esta, porque después tomamos los kilómetros. ¿También le sacaste el vestido de novia? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, si va a ser mi futura nuera, le vamos a dar el vestido para que lo arregle, que va a estar en buenas manos. Ahí está. Bueno, ya la llamo. Yo les pido, por favor, si quieren haber alguna sorpresa, avísenme, porque soy un hombre de los medios, yo, y no puedo hacer papelón. Bueno, no estés preocupado tanto por tu reputación, porque tu reputación ya se echó a perder, ¿te acordás? Cuando te sentías atraído por un mexicano y que dudaste de tu sexualidad. ¿Pero qué decís? Eso es mentira, aparte. Aparte, no tenés por qué mentirar las cosas en nuestra sesión, ¿me entendés? Es privado. Ah, cierto, bueno, entonces tampoco pude contar que te hacías pizza hasta los 25 años en la cama. Pero bueno, acá vale esto. ¿Para que vos te hacías pizza en la cama? ¿Cómo vas a mi madre? Nunca te invito a mi casa para que durmieras con nosotros. ¿Cómo vas a mi madre? Eso es producto de una madre muy fuerte. Bueno, momentito, ¿qué me trajeron acá para decirme esto? Por favor, les pido por favor un poco de respeto. Coco. Todo me pedía de soltero. Y vos no hablés de las cosas que tenemos en la sesión de privado. No hay razón. Esto es un descontrol, Coco. ¿Qué? ¿De qué control me hablas? Esto está más bueno que... Basta, Coco, ¿a dónde mirás? A ver, ¿no han generado nada? ¿Me estoy hablando? Yo tengo ojos para una sola persona, Manuel. Tranquila. ¿Cómo están, bombones? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, tengo dos ojos, ¿viste? Uno se lo doy a la otra persona y otro se lo doy. Ahí está. Pero bueno, 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 sí. La sorpresa. A ver, la sorpresa. Opa. Uy, no, 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 por favor. Uy, no, no, me da cosquilla. Ah, la pelota. Oh, Dios mío. Esto es todo para mí. No, no, muchacho, les pido por favor. No, les pido por... Somos los tramas. Te arreglamos los tramas. Te entregamos la fórmula para ser feliz.